La idea del certamen es efectivamente inspirarse en nuevas tendencias que luego puedan ver la luz en nuestros electrodomésticos cotidianos. De hecho, tanto es así que parte de la dotación del premio consiste en una beca en nuestro centro de diseño internacional, en Singapur, donde trabajan nuestros ingenieros en los diseños de mañana. Ya hemos tenido algunos ejemplos, como en el terreno, por ejemplo, de la cocina a vapor, donde era algo experimental hace unos años y se presentaron propuestas en este sentido. Y ya a día de hoy contamos dentro de nuestra oferta de producto con hornos que incorporan esta tecnología. España a día de hoy es referente mundial en temas de diseño, pero por primera vez contamos con un estudiante de nuestro país, Julen Pegenauté, que ha sido seleccionado entre más de 1.200 propuestas presentadas para Electrolux Design Lab. Se trata de una lámpara que sirve como asistente de cocina y también es capaz de proyectar imágenes para acompañar el entorno visual en lo que es la experiencia gastronómica. Gracias a ello, AIS puede, a partir de unos productos posados sobre la mesa, es capaz de sugerirnos recetas, es capaz de reconocerlos y, a partir de ello, guiarnos a través de lo que es la elaboración de los platos. ¡Gracias!